hola amigos de autos de primera.com estamos aquí en expocar medellín 2019 y después de muchos meses de espera por fin ya está en preventa la nueva chevrolet captiva turbo si todo lo estaban esperando ahora ya está en preventa y en este primer contacto en este vídeo los invito a conocer la versión que va a estar disponible en colombia que es muy diferente a la que vimos hace unos meses en su lanzamiento regional así que los invito a conocer los primeros detalles de esta camioneta que seguro muchos de ustedes estaban esperando en el frente y como lo vimos hace unos meses en su lanzamiento regional en perú es la misma parrilla típica de los modelos de chevrolet con unas luces muy alargadas luces diurnas led en esta de abajo encontramos las luces led y las exploradoras con una parrilla muy agresiva uno es la más que también encontramos en otros modelos de chevrolet lateralmente vamos a encontrar una figura muy estilizada con una línea de cintura que marca el vehículo y hace que se vea muy robusto en esta parte en el viral c que es de color negro se junta con el techo haciendo que se vea como flotante otro detalle importante a destacar de la versión que se va a vender en colombia son los rines de un solo tono de 17 pulgadas atrás como habíamos visto en el primer contacto en el lanzamiento en perú tenemos un spoiler muy deportivo unas luces también muy llamativas y aquí hay algo bien interesante es que cuando abro el baúl las luces se van con el baúl haciendo que éste que una boca como mucho más grande y teniendo un muy buen espacio de capacidad al interior encontramos la llanta de repuesto otro detalle interesante para contarles es que por ahora a colombia va a llegar únicamente la versión con capacidad para cinco pasajeros al interior es prácticamente la misma camioneta que conocimos en el lanzamiento regional en perú del cual los invito para que vean un vídeo en este lugar tenemos el techo con zoom roof el cual es de color crema que combina con esta parte también en color crema que viene abullonado y con costuras y plásticos negros de buena calidad y terminaciones aquí encontramos una pantalla flotante de 8 pulgadas con conexión bluetooth esta palanca que están viendo es un tema de exhibición recordemos que aquí va a llegar con caja cbt en este punto encontramos dos puertos usb el aire acondicionado tenemos freno de mano manual una buena guantera la silla pues tiene una buena sujeción son sillas forradas en cuero con unas buenas costuras son de acomodación manual el volante tiene mandos para manipular el sistema de entretenimiento y el computador de a bordo otros detalles de equipamiento que tendrá la nueva captiva turbo son el control de velocidad de crucero asiento del conductor como les mencionaba anteriormente es ajustable en seis posiciones la apertura del baúl es eléctrica tiene controles en el volante botón de encendido y la apertura de las puertas sin llave y en cuanto a seguridad la nueva captiva turbo tendrá cámara de reversa sensores de parqueo posteriores sistema de monitoreo de temperatura del refrigerante seguros isopix para los asientos de niños 4 airbags frenos de disco abs con ebd control de estabilidad control de tracción y asistente de arranque en pendiente atrás hay algo que verdaderamente me ha gustado muchísimo y es su espacio como pueden ver estoy en mi posición de manejo y miren la distancia que tengo las rodillas la verdad es que es demasiado amplio incluso tres personas van a ir muy cómodas porque no tenemos túnel de la transmisión es completamente plano esta parte de acá trae rejillas de aire acondicionado un cuarto usb las sillas pues son en cuero con buenas costuras y buenos acabados apoya brazos con portavasos bueno la verdad es que queda uno muy confortable recordemos que este carro para colombia por ahora llega configurado para cinco pasajeros la motorización es otra de las grandes novedades en la nueva generación de la chevro el captiva turbo pues ahora va a montar un motor de 1.5 litros de 16 válvulas que entrega 145 caballos de potencia y 250 newton metro de torque como les he mencionado anteriormente esta versión inicialmente se comercializará en colombia con caja automática tipo cbt y adicionalmente a eso tendrá solo tracción delantera otro detalle es que la dirección es de asistencia eléctrica un punto interesante que nos contó chevrolet es que el nuevo motor de 1.5 litros podrá ser hasta 57 kilómetros de autonomía por galón pero recordemos que esto dependerá mucho de las condiciones de manejo de cada persona adicionalmente a eso la nueva captiva turbo tendrá cinco años garantía o 100.000 kilómetros la capacidad del baúl es de 429 litros y se puede ampliar hasta 1051 y el peso total del carro es de 1950 kilos recordemos que tiene un tanque de combustible de 52 litros la preventa de la nueva captiva turbo está disponible en cuatro colores blanco negro plata y rojo y vendrá precedida del éxito que ha tenido la anterior generación así que ha generado una gran expectativa en el público colombiano bueno esa es pues la nueva chevrolet captiva turbo que ya está en preventa en colombia lo más importante es que se lanza un precio de 85 millones 990 mil pesos con caja cbt y motor de 1.5 litros si les gustó este vídeo no olviden darle like compartirlo hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo además de suscribirse a nuestro canal de youtube para seguir haciendo vídeos como éste nos vemos en un próximo vídeo